¿Qué es Jessy Esquivias? Jessy Esquivias es una mujer de 33 años, dedicada precisamente en este momento al mundo de las artes, de la producción cultural. Me dedico a todo lo que es la producción, la edificación, la gestión cultural aquí en la Ciudad de México. En 2012 surge la idea de hacer un evento grande de body paint, pero no tenía yo las herramientas ni la sabiduría para saber cómo realizar un evento de tal magnitud. En 2014 logró cubrir como todas las necesidades para realizar el primer evento de Mega Body Paint México con 93 lienzos vivos y 73 artistas. En el Jardín de Artes Gráficas en la Colonia Doctores el primer evento de esta magnitud aquí en el país. Toda la logística, toda la organización, todos los pequeños detalles que tienen que estar perfectos. Si no te apasiona algo, no lo puedes realizar al 100%. Hay tres rubros para invitar. Uno, los artistas. A los artistas les diría que vivan esta experiencia de pintar un lienzo vivo, de que tu arte transmita más allá de un lienzo común y corriente a un lienzo que tiene movimiento. Yo los invitaría a que obviamente se acerquen a pintar lienzos vivos. A las modelos, que obviamente es muy complicado que cualquier persona quiera ser pintada, les diría que igual, o sea, se arriesguen y tomen esta experiencia de sentir la pintura en sus cuerpos. Es algo que traemos desde la antigüedad, que precisamente antes de estar vestidos, la gente se pintó. Y los fotógrafos, igual invitarlos para que obviamente el registro que ellos puedan hacer de este arte perdure, porque si no, como lo ven, es un arte efímero. Entonces, ahorita podemos realizar el trabajo, llega a nuestro modelo a su casa, se baña y ya no hay arte. Para ser uno de los mejores en el body paint, no necesitas tener una carrera dentro del mundo de las artes como tal. Muchos dentro de Megabody Paint México son autodidactas, pero esto no quiere decir que no tengas que profesionalizarte y seguir obviamente avanzando y aprendiendo dentro del body paint. En 2014 surge la Feria de las Culturas Amigas en la Ciudad de México, en el Zócalo, y estábamos un grupo de artistas pintando, yo como tal todavía no pintaba, solamente producía los eventos. Entonces nos pidieron realizar la bandera de Alemania y entre todos los que estaban ahí, pues no había como quien la hiciera, uno de los chicos la diseñó y yo solamente me puse a rellenar el body paint. Ese fue el primero que realicé y de ahí pues ya me llamó mucho más la atención empezar a pintar lenzos vivos. El body paint es pasión, es amor, es locura, es diversión, son amigos, es familia, eso es para mí el body paint. Percibo el mundo del body paint aquí en México como algo complejo aún, a pesar de que ya llevamos cuatro años con mega body paint, ha sido difícil porque existe mucha gente que sí lo ve como un arte y otros que solamente como una cuestión morbosa, en la cual cualquiera puede venir y pintar a un lienzo vivo y manosearlo o ver genitales o tomar fotografías no apropiadas. Entonces, lo veo como algo que todavía está en pañales culturalmente hablando, pero que puede tener mucho, mucho, mucho potencial aquí en México como un arte vivo. Creo que el aporte que dejo, el legado que puedo dejar es precisamente el animar a la gente a que haga cosas nuevas, a que se arriesgue, a que vea que nada es imposible y que en la Ciudad de México, en el país como tal, empiece a crecer esta corriente del body paint. Defino mi trabajo como algo maravilloso, con lo cual puedo llevar a la gente a otra sensación, a otra visión de lo que es el arte. Lo que siento mientras realizo un diseño es paz y mientras produzco un evento también. Es una paz interior muy, muy grande. La sensación de haber hecho a través de lodo o barro un vaso o una taza que eventualmente usas es algo que la primera vez que me pasó me cambió la forma de ver el mundo y te hace sentir muy capaz de transformar tu entorno. Cuando estás haciendo una pieza ya tienes que pensar en texturas, pensar en formas y pensar en análogos, cómo reinterpretar las cosas que usas en tu vida cotidiana como algo único para que sea algo bonito, algo que te gusta, algo que te recuerda a algo. Creo que las rutas para empezar a hacer cerámica son inmensas. Puedes tener desde gente que sí estudia diseño industrial o gente que estudia arte y se acaba dedicando a la cerámica. En mi caso, que estudié biología, el poder llevar estas formas o esta forma de pensar científica y llevarla a un proceso creativo o artístico o de diseño enriquece mucho material. Es muy apasionante trabajar con cerámica y es muy apasionante crear cosas. Me gusta ver las cosas ya terminadas y se disfruta el proceso. Es muy disfrutable ver la calidad y también la pasión, lo que lo hace si se ve reflejada en las piezas. Creo que la edad o el origen nunca va a evitar que te puedas dedicar al material. Lo único que va a delimitar es qué puedas hacer y hacia dónde llegues con eso. Pero es un material que está abierto a todo mundo porque la posibilidad de creación es inmensa. tú puedes aprender cerámica donde quieras. Te puedes ir a Oaxaca, puedes trabajar barro rojo, puedes trabajar porcelana, puedes trabajar talavera en Puebla, en Guadalajara también hay muchos talleres. El mundo de la cerámica en México en la parte de interés ha aumentado enormemente. Cada año hay más talleres haciendo cerámica, más gente interesada en hacer cerámica y por el otro lado es triste porque siendo un país de tradición cerámica, de técnicas únicas, seguimos sin saber qué cerámica se hace en el país, cómo se hace ir sin reconocer el valor y el tiempo que toma realizar. La gente se tiene que acercar a la cerámica porque es un material increíble. Tiene muchísimas formas de interpretarse, de trabajarse, de pintarse, de quemarse. O sea, es un material súper noble, muy duradero, heredable que es una característica que me encanta. El hecho de poder heredar algo que has hecho está súper bonito. Tenemos cuchillos de porcelana y las naves espaciales van gracias a la cerámica. Entonces, sí hay que tener muy presente cuando uno va a ver cerámica que está viendo la propuesta de alguien sobre un material. La próxima dirección es seguir explorando y cuestionando la forma para mejorar la técnica y los resultados. Explorar más en esmaltes, hacer esmaltes más complejos, más absorbentes y seguir trabajando con una línea que siempre esté cambiando y siempre esté cuestionando a la cerámica contemporánea. Creemos que la cerámica puede dar muchísimo más en México y también la cerámica en México para el mundo. Queremos posicionar a la cerámica como un producto, un objeto de lujo y que lo vale. Yo soy Jimena Costa, soy dueña de Cacharrito. Hago cerámica, arquitectura, tengo muchísima pasión por el oficio. Mi nombre es Jerónimo Sáenz de Agüero, soy el dueño del engaño Casa Cerámica y hacemos cerámica mexicana contemporánea cuestionando la forma y la función. Mi nombre es Omar Parra y yo me dedico al arte objeto. Soy muralista, a través de reciclaje hago mucho arte objeto y genero fuentes de ingreso a personas que normalmente se dedican a la artesanía o tienen esa pequeña inquietud de ejercer el arte y a través del reciclaje yo les voy enseñando cómo se puede transformar su desperdicio en una obra de arte. Mi proyecto se llama My Wall in Colors y Omar Parra en mi mundo en colores Omar Parra todo objeto tiene un alma incluso ahorita está muy de moda que los celulares a los celulares a las carcasas de los celulares las empiecen a adornar manejo mucho los objetos de poder y el arte objeto el objeto de poder que es básicamente nosotros los seres humanos le damos poder a los objetos y desde la antigüedad y hoy con un claro ejemplo tu celular todo el mundo le entrega todo su poder a su celular y es un objeto y el momento que dejas tu celular a un lado o no lo tienes o se le bajó la pila te sientes incompleto ¿por qué? porque tenemos esa necesidad de entregarle nuestro poder a los objetos todo el tiempo yo me dedicaba a dibujar casillas mucho nada más en ese género porque a través de esos colores México ha sido muy representado a través del mundo con los alebrijes con los huicholes con las Shakiras yo quise expandir un poco más el universo y no nada más centrarme en los alebrijes entonces empecé a meter parte de los colores de la piel de la alebrije a los objetos y desde ahí fue que denotó hace un par de años ya llevo cuatro años ya consecutivos pintando diario en el arte objeto yo manejo mucho lo que es el sentangle los mandalas y manejo mucho puntillismo meto animales de poder en las mismas piezas que estoy pintando un ejemplo en un caballo meto una sirena y en un elefante puedo meter un escorpión y ya le voy metiendo flores le voy metiendo puntillismo le voy metiendo fluidez así que todo lo que pinto es un reflejo de estado de ánimos entonces al parecer todo mi estado de ánimos siempre son los colores porque ya te podrás dar cuenta que la casa está impregnada de colores aquí el taller te casa oficina hay muchos estilos de mandalas con animales o nada más son puras figuras o puras flores y las mismas personas los van iluminando y dejan fluir su imaginación y a través de eso empiezan a meditar y se relajan el sentangle es como más dadaísmo es más fluido son círculos son ahora sí que tú dejas fluido tu imaginación y se va llenando el papel ahora sí que cada colonia cada lugar tiene sus colores entonces yo hago una fusión de todo y lo mezclo en mi obra te desprendes tanto del mundo que nada más te enfocas en lo que estás pintando hay ocasiones que estoy pintando hasta 6-7 obras a la vez y agarro un color amarillo y le estoy pintando puntitos en uno le estoy pintando flores en otro y de repente la otra pieza me pide el color y básicamente te transportas en otro mundo a lo mismo que yo no me quise encerrar en una sola pieza empecé a pintar los objetos yo doy cursos de colorterapia en el cual en el cual implemento algunas técnicas para poder desarrollar lo que viene siendo o destapar tu imaginación o liberarte un ratito del estrés cotidiano desde la familia desde el trabajo desde las redes sociales en el cual en las personas con las que he hecho los cursos se liberan mucho se desestresan un rato se desapegan del celular de las redes sociales del mundo exterior y se ponen a pintar y bien contentos y ya cuando ven el resultado de lo que crearon a través de su imaginación a través de los colores les cambia el semblante de los colores de los colores de los colores de los colores de los colores